El hacinamiento de la estación de policía del Berlín de la ciudad de Cartago, a donde son llevadas las personas capturadas y en proceso de judicialización, sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades. Este problema, que siempre ha existido en la ciudad de Robledo, se ha incrementado en los últimos días debido a los operativos de control que realiza la policía y que han conducido a la captura de varias personas por diferentes delitos, por lo que los recluidos temporalmente allí han hecho una serie de protestas pidiendo más atención. Pues es una situación compleja, tenemos bastante gente detenida, ya sindicada por diferentes hechos, por diferentes motivos, pues eso se le ha hecho un seguimiento con personería, procuraduría y aquí con la doctora Carla, la directora acá de nuestro centro penitenciario acá en Cartago, para poder descongestionar, es un tema pues bien complejo porque tenemos un poco de hacinamiento, solicitan algunas cosas o piden algunas situaciones que realmente no podemos porque nosotros no somos institución penitenciaria, pero pues ya tenemos esa responsabilidad, se le está dando algún manejo y pues con las reuniones que se han hecho, pues obviamente salvaguardando los derechos humanos de estos sujetos que están privados de la libertad, se le va a dar solución para pues evitar novedades. Aunque recientemente se hicieron algunas horas de mantenimiento, el problema continúa porque la capacidad del sitio no es suficiente. Fue realmente un tema de estructura de Texas, se rompió un tubo, hubo que romper el piso, volver nuevamente a taparlo, entonces realmente lo que tuvimos fue un mantenimiento, ya eso también está en proyecto con la alcaldía municipal porque sí se requiere nuevamente la ampliación para poder tener toda esta gente porque realmente como lo estoy planteando acá, son 15 capturas en un fin de semana, ahora diariamente pues nosotros capturamos y así sucesivamente y realmente requerimos pues de unas instalaciones más amplias para poder tener a esta gente. La policía, con el apoyo del INPEC y de la personería, hace gestión ante el municipio para encontrar una pronta solución. Bueno, con la administración municipal tenemos unas excelentes relaciones con el secretario de gobierno, inclusive pues con estas situaciones que tuvimos con la lluvia que hemos tenido, digamos goteras, pues ellos se han manifestado, las han tapado, han hecho arreglos locativos, como les digo se rompió un tubo, tocó intervenir, ellos obviamente hicieron la intervención y el proyecto está en el Berlín pues hacer que crezca porque obviamente pues con la cantidad de resultados operativos que tenemos pues se va a seguir capturando gente, entonces realmente requerimos eso, pero pues con ellos se han hecho ya algunos avances para poder gestionar ese hecho.